Los servidores estarán en mantenimiento, ¿qué significa eso amigo SomaGamer? Ocurre que hace unos momentos pues yo subí un video acerca de la nueva actualización que Garena Free Fire en ninguno de sus comunicados pues nos informó acerca de la llegada de la actualización, sin embargo mi amigo ya tenemos noticias totalmente oficiales de parte de Garena Free Fire, de parte de su equipo y pues obviamente se las traigo por acá al ras mi amigo, rapidito para que tú te enteres de esto así de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientas de likes para acá este video amigo Somero, cuéntame por favor acá abajo en los comentarios si lograste llegar a Heroico en duelo de escuadra, yo todavía logré llegar crack, aunque sea a la primera, a la estrellita número uno pero logramos llegar crack, conseguimos la skin de Heroico, cuéntame por favor acá abajo en los comentarios si tú lograste llegar o no, ¿por qué te estoy diciendo todo esto mi amigo? porque sucede que acá en la Lock Royal de Oro, dice que la actualización estará empezando en 2 horas 25 minutos y 27 segundos ¿por qué dice por acá? porque prácticamente dice acá de que va a iniciar la nueva actualización acá te tengo lo que es la noticia totalmente oficial mi amigo de parte de Garena Free Fire y dice Maintenance Notice, pues prácticamente aquí nos está diciendo que hay una noticia de mantenimiento Free Fire esta noche actualizaremos Free Fire a la última versión a partir de las 10 pm horario del este, los servidores del juego no estarán disponibles durante este periodo de tiempo y volverán a estar disponibles a la mañana siguiente, agradecemos su apoyo y comprensión y nos vemos al otro lado pues prácticamente Garena también está mostrando lo que es otra imagen es esta que estás observando por acá en pantalla pues directamente ellos comentaron de que estará llegando la nueva actualización a través de esta imagen del nuevo personaje que estará llegando ya pronto Nairi o no sé cómo se llama ustedes que han visto ahí por ahí los videos ¿cómo es que se llaman? a mí se me olvidó el nombre pues en estos momentos del nuevo personaje que estará llegando nueva versión próximamente así de que cuando termina la actualización de los servidores estarán mantenimiento mañana tipo 7 a 8 de la mañana así de que mañana voy a estar subiendo un nuevo video de toda la nueva actualización así de que no se lo pierdan por favor tipo 8 o 9 de la mañana ya estará disponible ese video así de que ya saben mis amigos por favor suscríbanse, activen la campanita porque YouTube 100% seguro no notifica pasa este video a todas tus redes sociales vemos hasta la próxima, un abrazo, adiós y hasta pronto, bye cuéntame qué vas a hacer en el mantenimiento